La situación es muy preocupante la situación, nosotros lo planteamos en su momento, es importante que quede claro, nosotros impositivo y avalúo lo votamos en contra y denunciamos esta situación, cosa que lamentablemente el gobierno no escuchó y bueno, lamentablemente algunos y pocos productores se están dando cuenta de esta situación que verdaderamente es un problema futuro. Este gobierno provincial contrató una empresa la cual pagó más de 730 mil dólares los cuales tendrían que hacer un catastro, solamente una actualización del catastro rural y que verdaderamente tenemos incluso hasta denuncias que el contrato manifestaban que tenían que ser con drones, incluso hay productores que dicen que nunca han visto en su propiedad es un drone haciendo estas mediciones, pero bueno, la dificultad cuál es es que han puesto una categorización de la propiedad construida, han puesto un 80 que es un valor que tiene, la construcción se mide de 0 a 120, categoría 80 se le pone una casa excelente, terminaciones y lamentablemente hoy vemos que algunos lugares, puede ser un gallinero que tenga un techo, le han puesto esta categorización e incluso el año de construcción 2020 que lo que ha hecho es que la fórmula de avalúo como se calcula con el año de construcción del 2020 ha hecho aumentos del 1000 hasta el 1500% en el valor del impuesto inmobiliario esto afecta terriblemente a la actividad, ¿por qué? porque muchos productores de los que están acá están resignados y dicen, bueno, no vamos a pagar, ¿qué es lo que planteamos nosotros? la necesidad de que el gobierno revea esta situación, hemos presentado un pedido de informe el cual no ha sido respondido, bueno, vamos a hacer una denuncia en Fiscalía de Estado entendiendo la falta de respuesta y si es importante que lo sepan aquellos productores que es lo que por eso no se han enterado mucho, que muchos productores como están en emergencia tenemos gran parte de nuestros productores en emergencia por las incremencias climáticas han dicho, bueno, como no hay que pagar, no han mirado bien, pero si mira bien el detalle del impuesto inmobiliario sale esto que nosotros estamos denunciando así que por favor le pedimos a todos los productores que estén atentos a esta situación que esto afecta directamente a la actividad productiva muchos productores han querido hacer el reclamo, no lo han podido hacer hay más de 100.000 parcelas en la provincia y en toda la provincia hay solamente 347 reclamos